Pero usted sabe, usted que tiene hijos, que ha tenido, ¿hay alguien aquí que haya tenido 15 hijos aquí? A ver, no, no, en serio, estoy haciendo la pregunta en serio. 10, 12, ¿cuál es el máximo que han tenido aquí? A ver. Alguien me dice cuánto es el máximo de los hermanos que están aquí presentes. A ver, 6, 6, la hermana. 6, el hermano. ¿Cuántas? ¿Sabe qué es agarrar los 10 hijos al mismo tiempo y decirle, subas en este animal? Y que obedientemente se suban. No, hermano, es una luz. Solamente decir que 30 animales para 30 muchachos son 30 problemas. Y ¿sabe qué? El enemigo, por ser el líder, no podía ver que los muchachos no se estaban montando. Tenía que decir, mi papá dijo que nos montáramos, voy a subirnos. Detrás de eso hay una enseñanza que nosotros tenemos que verla. Lo difícil que es cuando los que tenemos dos, yo tengo dos, ¿y cuánto se lucha para que estén listos para el culto? ¿Sí o no? Ahora 30 y montarlos en cada animal. Y después que los animales vayan uno detrás del otro. Es difícil. ¿Por qué no oramos por los hijos? ¿Por qué no levanta sus manos por un momento y le dice, Señor, dame dirección divina, Señor, ayúdame a poderlos guiar. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Si he fallado como padre, como madre, Señor, en esta mañana yo me coloco delante de ti para que sea usted el que nos guarde, nos ayude, nos bendiga, nos direccione, Señor, para con sabiduría poder guiar a los hijos, Señor. Si alguno de ellos se ha desviado, Señor, y está actuando mal en este momento, queremos traerlo delante de tu presencia para que sea usted el que los guarde, los ayude, los bendiga. Señor Jesús, tú eres grande, tú eres maravilloso. Oh Dios, para guardarles, para bendecirles. Padre celestial, guarda a cada uno de los hijos de nuestros hermanos. Ellos están levantando sus manos en esta hora. Ellos los están colocando en tu presencia para que tu protección divina sea sobre la vida de cada uno de sus hijos, de sus nietos. Guárdale, bendígale de una manera especial. Dirección divina, Padre celestial, para poderle llevar en el precioso nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. El hermano que le corresponde la oración, a la hermana que le corresponde la oración, me recibe en esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, hermano, no me entregaron para leer la Biblia, pero sí yo tengo un versículo bíblico, un solo, hermano, que van a leer conmigo en esta mañana. Gloria al Señor. Y es el Salmo 20. Gloria a Jesús. No vamos a leer todo el Salmo 20. Vamos a leer dos versículos del Salmo 20, el 1 y el 2. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dice así. Jehová te oiga en el día de conflito. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Traiga. Ayúdeme que sale otra chiquita. Te envíe ayuda desde Sion. ¿De dónde te sostenga? ¿Te mande ayuda de dónde? Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, hermano, vamos a hacer algo. Vamos a liberar primeramente nuestros corazones. Nuestra mente. Vamos a liberar nuestras mentes. Estamos viviendo en los últimos tiempos, en tiempos difíciles, en tiempos malos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios. Y dice aquí donde nosotros leímos, dice, y Jehová nos manda ayuda desde Sion. Desde su santuario, hermano. Ahora vamos a levantar nuestras manos. Lo primero que vamos a orar es por Israel, hermano. La palabra de Dios nos manda a nosotros a orar por Israel y a bendecir a Israel. Y usted como hombre de Dios y como mujer de Dios, vamos a orar por Israel. Vamos a levantar nuestras manos primeramente haciendo un clamor por Israel. Gloria a Dios. Soberano Dios y Padre nuestro, usted que mora en las alturas de los cielos. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda adoración. Ahora venimos, Señor, rendido, humillado, Señor. Padre, reclamando a usted, Padre, porque usted tenga misericordia. Padre, reclamamos por la paz de Israel. Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de Israel, que tú tengas misericordia de los israelitas. Padre, ten misericordia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que sea usted tomando el control de todo lo que sucede en aquel lugar. Padre, que sea usted, Señor, trayendo el control, que sea usted dándole sabiduría, Señor, a quien dirige en esa nación. Que sea usted, Señor, abriendo la mente de los dirigentes allí en Israel. Padre, guarda, Señor, tu ciudad. Guarda, Señor, tu ciudad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. Mira, Palestina, Señor. Padre, mira todos esos lugares que rodean a Israel. Te pedimos, Padre, que sea usted, Señor, guardándole y, Señor, que sea usted, Señor, trayendo la paz. Que sea usted trayendo la paz. Que sea usted teniendo misericordia. Padre, ten misericordia de todos los aliados de Israel. Ten misericordia, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora vamos a hacer un clamor por la iglesia, hermano. Para que sea Dios llenando de su Espíritu Santo. Cada hombre y cada mujer que entra a este lugar. Necesitamos una liberación perfecta. Necesitamos un toque del Espíritu Santo. Porque hay tres pasos para la salvación. El primer paso es entregarnos al Señor. El segundo paso es ser bautizado con el Espíritu Santo. Ser bautizado en agua. Y el próximo es ser lleno del Espíritu Santo. Estamos en tiempo que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que sacar toda la hojaraca que el diablo quiera poner en nuestra mente. Tenemos que sacar toda la basura que el enemigo quiera traer a nuestro pensamiento. Tenemos que clamar a Dios. ¡Aleluya! 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 Abre tu boca en este día, hermano. Porque algo especial Dios tiene en esta mañana para ti. Algo especial Dios tiene para ti hoy, hermano. ¡Aleluya! Amante Dios y Padre Celestial. En esta mañana, Señor, yo vengo clamando a ti. Porque tu palabra me dice, Dios, que de deseo, Señor, aleluya. Tú tienes bendición para mí, para tu pueblo, para tu iglesia. Que tú tienes bendición para cada uno de nosotros. Padre, en este día, la bendición que te pedimos en este día es, Señor, para tu iglesia. Padre, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Padre, que tú llenes tu pueblo con tu Espíritu Santo. Señor, que tú traigas un gran avivamiento. Señor, aviva a tu pueblo en estos tiempos. Aviva a tu iglesia en estos tiempos. Llénanos de tu presencia, Señor. Llena a tu pueblo de tu presencia, Señor. Ayúdanos a abrir nuestras bocas. Ayúdanos, Señor, ser libre. Ayúdanos a ser libre. Ayúdanos a ser libre. Ayúdanos a clamar a ti. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Aviva a tu pueblo, aviva a tu pueblo. Aviva a tu pueblo. En el nombre de Jesús. 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 Todo lo que está para nuestra boca, todo lo que impide que te adoremos, lo atamos y lo reprendemos. En el nombre de Jesús, declarando liberación, declarando liberación en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. ¿Quién puede decir aleluya? ¿Quién puede decir aleluya? Aleluya. Hermano, siento algo, siento algo, hermano, no sé. Siento algo, hermano, abre la boca en esta mañana. Abre la boca en esta mañana porque promesas tiene Dios para su iglesia. Abre la boca y comienza a decir aleluya. Comienza a decir aleluya. Comienza a decir santo. Comienza a decirle a Dios que eres santo. ¿Usted no lo cree que eres santo? Di santo, 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 santo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Yo no sé qué te está pasando que tú no quieres abrir la boca. Yo no sé qué está pasando por tu mente que no quieres abrir la boca. Yo no sé qué está sucediendo en tu vida en esta mañana. Pero yo sé, hermano, que hay que abrir la boca en esta mañana. Hay que decirle a Jesús que eres santo. Hay que decirle a Dios que eres santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hacer algo, hermano. Aleluya. Vamos a hacer algo, hermano. Vamos a hacer algo. Alabanza, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, alabanza. No bata la mano. Abre la boca. Hermano, aquí hay una cadena que se va a caer en esta mañana. Hermano, hay algo, hermano, que va a caer en esta mañana. Yo no sé de quién es. Si es mía. Yo no sé si la cadena está en ti. No sé si la cadena está en mí. No sé en quién está esta cadena en esta mañana. Pero se va a caer en el nombre de Jesús. Aleluya. No bata la mano. Abre la boca. Aleluya. 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 Santo. 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 Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ver que le toque, hermano, la lectura de la palabra que pase por aquí. Aleluya. Pero algo le digo, hermano, si tú viniste con una carga hoy y tú sales por esa puerta con tu carga, son tus problemas. Porque el mismo Dios de Israel, el mismo Dios, aleluya, de Israel, está en esta casa en esta mañana. Aleluya. No sé si tu carga, no sé si tu carga es económica, no sé si tu carga es económica, no sé si tiene un problema con tu vecino, no sé cuál es. Pero yo sé, mi hermano, y yo te aseguro que el Dios de Israel está aquí. Aleluya. Aleluya. Amén, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más. Hermosa presencia de Dios en esta mañana. ¿Quién lo cree? Hermosa presencia de Dios esta mañana. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias. En Salmos, capítulo 95. Salmos, capítulo 95. Cuando lo tengan, puedes decir amén. El que esté sentado puede ponerse de pie para reverencia a nuestro Dios. Salmos, capítulo 95. La palabra se lee en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cántico. Porque Jehová es Dios grande. No dice que es pequeño, es Dios. Y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. Pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémonos. Y postrémonos, arrodillémonos delante de Él. Jehová, nuestro Hacedor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra en esta mañana, mi Dios. Vamos a seguir adorando a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No cierres su boca en esta hora. Gloria al Señor. Oh, de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. Y todo lo que en el mundo habita. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor nos ha creado con un propósito. Gloria a Jesús. Y vamos a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre en esta hora. Aleluya. 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 Te adoramos. Te glorificamos, Señor. Aleluya. 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 Él es quien reina con poder. Su amor y fama eterna es Aleluya Su voz un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Te adoramos Señor, aleluya Tu luz radiante más que el sol Su amor y gracia derramó En Él encuentro sanidad Todos proclamarán No hay nadie como Él No Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual 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 Cristo nuestro Dios En Él está la salvación Aleluya, aleluya La cruz nos muestra su amor Él venció la muerte con poder El Rey de Reyes es No hay nadie como Él No, ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual, aleluya No hay otro nombre como nuestro Señor Aleluya, aleluya Y el vencedor que a la derecha está Ante su trono nos descagerá No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Oh, aleluya, 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 aleluya Oh, con su poder Con su poder Si rompe cadena Cantará el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Con su poder Oh, se rompen todas las cadenas Aleluya Oh, Él es todopoderoso Aleluya Santo es tu nombre Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo Cristo Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Oh, no hay otro nombre igual, aleluya No hay otro nombre igual, aleluya Cristo nuestro Dios Oh, 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 oh El vencedor que a la derecha está Ante su trono nos descagerá No hay otro nombre igual, aleluya, aleluya Hombre igual, no hay otro. Hombre igual, Cristo nuestro Dios. Con su poder se rompen cadenas. Cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es su nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Con su poder se rompen cadenas. Cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es su nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Con su poder se rompen cadenas. Cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es su nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Con su poder se rompen cadenas. Cantarán, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es su nombre. Santo, santo, santo. Aleluya. Cristo, Cristo, ven a adorar al que resucitó. La luz del mundo que nos rescató. No hay otro. No hay otro nombre igual. 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 Oh, aleluya. 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 No hay otro nombre igual. Oh, aleluya, aleluya Oh, no hay otro nombre igual, aleluya Oh, no hay otro nombre, aleluya, aleluya Oh, la luz del mundo, aleluya, aleluya Oh, no hay otro nombre igual, aleluya Oh, no hay otro nombre igual, aleluya No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Oh, nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te seguimos glorificando, Señor, te seguimos exaltando, aleluya. Oh, te damos nuestra alabanza en esta hora, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia, aleluya, aleluya. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión. En el lugar santísimo. Vamos a decirle todos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy 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 Aleluya Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Oh, queremos ser uno en su presencia, aleluya Oh, queremos ser uno en su presencia, aleluya Que nuestra alabanza se una y pueda salir al rono, aleluya Oh, como un color tragante ante su presencia, aleluya, aleluya Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el Dios vivo Hoy venir delante de su presencia, aleluya Y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy Con el gran yo soy Con el gran yo soy Con el gran yo soy Nada nunca me saciará Como tú lo pases En un encuentro sobrenatural Todo fluye de su trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de su trono Nada será suficiente Aleluya, aleluya Te saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de su trono Necesito un encuentro Con el Dios y Dios Estar en su presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios y Dios Y estar cara a cara Con el gran yo soy Necesito un encuentro Con el Dios y Dios Necesitamos venir delante De su presencia Aleluya Hoy decir que aquí estamos Aleluya Hoy decir que aquí estamos Aleluya Necesito un encuentro Con el Dios y Dios Y estar cara a cara Con el gran yo soy Necesito un encuentro Con el Dios y Dios Con el Dios y Dios Con el Dios y Dios Y estar cara a cara Con el gran yo soy Necesito un encuentro Con el Dios y Dios Estar en su presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios y Dios Y estar cara a cara Con el gran yo soy 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 Oh, aleluya, aleluya, aleluya Oh, salte su gloria, aleluya, aleluya, aleluya Oh, gracias Señor porque podemos venir delante de tu presencia, aleluya Oh, porque podemos venir delante de tu presencia y humillarnos, aleluya, 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 aleluya Nada nunca me esenciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de su trono Nada nunca me esenciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Como tú lo haces Nada nunca me esenciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de su trono Aleluya, aleluya, aleluya Necesito Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara contra 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 En su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios y vos Y de estar cara a cara con el rayo soy Con el rayo soy Con el gran Dios soy Con el gran Dios soy Aleluya, aleluya, aleluya Siga glorificando su nombre en esta hora Aleluya, aleluya A su nombre sea la gloria Aleluya, aleluya Alabe del Señor, Él se merece Toda la alabanza, aleluya Si usted ha venido para alabarle, aleluya Este es el momento para decirle al Señor A lo que Él significa para usted, aleluya Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de señores El gran Dios soy, aleluya El Shabbat, el Amorai, aleluya El Amorai, aleluya El Amorai, aleluya El Amorai, Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te bendecimos Señor, aleluya Glorificamos tu nombre oh Dios, aleluya En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Pueden tomar sus asientos Quiero pedir a esta hermana Robeli Amén Nuestra hermana Yaritza Que pasen por aquí Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Ellas van a tomar estos platos hermanos Y vamos a en el nombre del Señor Darles gracias a Dios por la provisión Que Él ha tenido con cada uno de nosotros en esta semana Inclinemos nuestros rostros así sentados Como están en el nombre del Señor Y démosle gracias a Dios Amante Dios te damos gracias Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros en esta semana Señor Señor si en algo te hemos faltado Sea de palabra, hecho o pensamiento Dios Borra nuestras faltas Pero infinitamente estamos agradecidos Que nos ha permitido llegar Una vez más a este lugar de alabanza y adoración Para darte toda la adoración que te mereces Aleluya Al junto de mis hermanos y amigos, compañeros Aleluya Que militamos juntos Aleluya En esta milicia espiritual Te doy gracias Señor Por toda tu provisión Te pido Señor Que seas tú Abriendo la ventra de los cielos Aleluya Descendiendo con bendición Hasta que sobreabunde Sobre aquel Dios Que necesita Señor Se tuvo Dios poniendo en nosotros La inquietud En poder proveer Si hay alguien que tiene alguna necesidad Que podamos también ser proveedores De esa necesidad Señor Inmediatamente en este momento Dios Te pedimos que tu presencia Se haga sentir En medio nuestro De una manera poderosa Dios En el nombre de Jesús Bendice las ofrendas que van a ser colectadas Bendice cada uno de los hermanos Que espontáneamente y de corazón Aleluya Retornan hacia ti Oh Dios De todo lo que tú Le has provisto En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Aleluya En este caso hermanos Gloria al Señor Las hermanas van a pasar Y van a colectar la ofrenda Gloria al Señor Conforme Amén El Señor ponga en su corazón Gloria a Dios Pueden pasar hermanas Por los lugares Gloria al Señor Amén No estarán viniendo Sino que las hermanas Estarán yendo Hacia allá de ustedes Dios les bendiga Aleluya Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo avanzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Aleluya Aleluya Pueda ser fiesta y adoremos Al Señor Él se merece Todas las hermanas Podemos sentir su río Su salida En las aguas Queremos lanzar Podemos sentir Su gozo Podemos sentir Su río Hay salida En las aguas Queremos lanzar Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar Somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre, viven todos, somos libres, somos libres, por su sangre, viven todos. Somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre, viven todos, somos libres, somos libres, hermanos, para alabar y glorificar a nuestro Dios. Aleluya, a Él le debemos la vida, a Él le debemos el aire que respiramos, a Él le debemos todo, hermanos, aleluya, por eso lo bendecimos y le glorificamos en el nombre de Jesús, aleluya. Somos libres, somos libres, somos libres. Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre, viven todos. Somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre, viven todos. Aleluya, a su nombre, a su nombre, aleluya. Gloria al Señor, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hoy nos gozamos con tener, amén, a Henry Reyes y Jessica por primera vez con nosotros. Aleluya, gloria a Dios, y le podemos asegurar que no va a ser la última, la primera. Amén. Queremos que ellos se pongan de pie en el nombre del Señor Henry, Reyes y Jessica. Gloria al Señor, they're here for the very first time. We're so glad to have you, hallelujah. Bendición, el poder tenerle con nosotros, gloria al Señor, hallelujah. Tenemos también, o me pueden sentarse, gloria al Señor, tenemos también por primera, si hay alguien más por primera vez, que no hemos mencionado su nombre. Apenas tengo aquí a Henry y Jessica, pero alguien más que está por primera vez. Aleluya. Puede ponerse de pie en esta hora. Amén. Tenemos ahí, gloria al Señor, Dios les bendiga. Jessica. Jessica recibió el don del Espíritu Santo aquí al frente, hermano. Aleluya. Y no hace mucho, gloria al Señor. Amén. Tenemos a Inés, que no es la primera vez que está con nosotros, pero Pascual es la primera vez que está con nosotros. Vamos, gracias al Señor por Pascual que está con nosotros, es una bendición tenerle gloria a Dios, aleluya. Pues, quiero decirle que Carmen y Norberto, hermano, pues, ellos no son visitas. Tenemos un lema que cuando ya llegan la tercera vez, si usted ve que ya después de la tercera vez no mencionamos su nombre, no es que no sean importantes, simplemente que ya no son visitas. Ya son parte nuestra. Amén. Los conocen, son ellos que están ahí, hermano. Vamos, gracias a Dios por la familia Vega, es una bendición tenerle con nosotros, gloria al Señor. Tenemos también otro hombre que está aquí por primera vez también, hermano, queremos que ellos se pongan de pie en esta hora, queremos reconocerle. Amén, es una bendición tenerle, gloria a Dios, gracias por estar con nosotros, aleluya, gloria al Señor. Y queremos, hermano, hacerlo como la iglesia lo sabe hacer. Pues, tenemos a Leury, hermano, que no es visita, tenemos a Ashley, que no es visita, son parte nuestra, es una bendición tenerle, gloria al Señor. Amén, y una familia muy especial, la familia castellana, que también son parte de la iglesia, estuvieron viviendo en este país por muchos años. Y hoy, hermano, pues, mi corazón se regocija al ver a la hermana Débora después de algunos más de 10 años, creo que fue, cuando celebramos su boda. Amén, y damos gracias al Señor, hermano, porque ella está con nosotros, con su prima Rebeca. Amén, está en diferentes partes, no sé si dije el nombre correcto, pero es una bendición tenerle con nosotros, aleluya. Y queremos, hermano, que la iglesia les salude como sabemos hacerlo, aleluya. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido a la casa de Dios. Cristo le ama. ¿Y qué hacemos ahora? Salimos de nuestros asientos, hermano, vaya a saludarle. Amén, como ellos se lo merecen. Es una gran bendición tenerle y la iglesia restaurando vidas se regocija. Gloria a Dios. Contenerle, aleluya. Bienvenido a la casa del Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio el número de los bendidos de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros doraban, pero todos alababan al Señor. Pero sí, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los bendidos de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros doraban, pero todos alababan al Señor. Pero sí, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Yo estoy aquí, Cristo me envió, para decir lo que me dio, me dio la paz, me dio su amor, y con su espíritu me batizó. Yo estoy aquí, Cristo me envió, para decir lo que me dio, me dio la paz, me dio su amor, y con su espíritu me batizó. Yo vivo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Yo vivo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Amigo Cristo te ama, Cristo te ama, ámale tú a él, porque con Cristo todo es posible, ámale tú a él. Yo estoy aquí, Cristo me envió, para decir lo que me dio, me dio la paz, me dio su amor, y con su espíritu me batizó. Yo estoy aquí, Cristo me envió, para decir lo que me dio, me dio la paz, me dio su amor, y con su espíritu me batizó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es una bendición tenerles, hermanos, son parte de nuestra vida, ellos no son ni siquiera amigos, son más que amigos, son familia, y es una bendición. Y queremos que ellas vengan y nos saluden en el nombre del Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Amén. Qué bonito es estar en la iglesia de nuevo con el hermano Pastor y la familia. Yo nací en el Evangelio, pero yo nací en Cristo, en este lugar. Aquí era donde yo tenía, yo tenía una experiencia con el Señor, que me formó, no solamente a mí, pero a mi familia, a mi esposo y a mis hijos. Y por eso le doy a gracias, no solamente al Señor, pero al Pastor y su familia y cada persona que tomó parte en eso. Porque ahora que soy adulta y tengo mis hijos y mi familia, es algo que ellos pusieron en mí. Y ahora tiene mucho más valor que cualquier otra cosa en este mundo. Así que, gracias. Yo les dije, hermanos, es un placer y un gusto estar con cada uno de ustedes. A muchos no los conozco, pero a algunos sí. Conozco a la familia pastoral, gloria al Señor, desde hace mucho tiempo. Y es un gusto podernos ver y podernos saludar, ya que nosotros, pues, estuvimos muchos años en este país, pero luego partimos hacia nuestro país. Y allá estamos perseverando en la iglesia, ayudando a la iglesia. Y queremos dar gracias a Dios porque Dios nos ha mantenido con vida y nos ha sostenido, que es lo mejor, ¿verdad? Nos mantiene con vida y con salud porque, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a la gente tener mucho dinero y solo y puede estar enfermo? Pero nosotros no tenemos mucho, pero vivimos, gracias a Dios, con mucha salud y para poder servirle al Señor, que es lo más importante. Hermanos, sigamos hacia adelante. Los tiempos son malos y tenemos que aferrarnos más al Señor porque es el único que nos puede dar la vida eterna. Fuera de Él no hay nada. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos pastores, Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Yo estoy más que gozosa en esta mañana por estar en la iglesia del Señor. Amén. Hay muchas palabras que decirles, pero ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Que el estar aquí no es fácil. Los pastores lo saben. Una persona está ausente y para mí es mucha tristeza. Los que nos conocieron por años saben de quién estoy hablando. También estoy feliz por estar compartiendo con ustedes, por estar con mi nieta, pues ella también vive demasiado lejos y aprovechó que viajamos para acá para vernos. También mi nieta acá, ellas son hermanas, no primas, amén. Entonces, hermanas de sangre, amén. Entonces, también en Cristo, bendito sea el nombre de Jesús, que hemos podido sembrar esa semilla en la familia. Hay muchos agregados en el nombre de Jesús, amén. Nuestro Señor Jesucristo es maravilloso, amén. No hay nada mejor que servirle a Él. Y estoy más que feliz porque allá atrás está mi sobrina Abigail González. Estoy gozosa porque sé que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para nuestro Señor Jesucristo si se lo pedimos en oración. No hay oración que quede sin respuesta. Él contesta las oraciones y eso lo hemos vivido, lo hemos comprobado. Eso es lo cual nos sigue teniendo en pie. No hay que mirar hacia atrás, siempre hacia adelante en el nombre de Jesús. Y les amo a todos. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Solo no le vaya a decirle a la hermana Angélica que dije que eran primas. No se atreva. Amén. Gloria al Señor. Es una bendición, hermanos, también, a tener a Mayerlin con nosotros. Gloria al Señor desde Bonao. ¿Cuántos conocen Bonao, República Dominicana? Pueblo muy hermoso. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ella. Y más que todo, hermanos, agradezco al Señor por Dilsia. Ella tuvo una cirugía este lunes, hermanos. Y yo pensé que no iba a poder llegar a la iglesia. Y gracias al Señor, hermanos, por la diligencia que se pudo hacer. Hermano Isaac, hermano David. Gloria al Señor. Y también Marilyn, su mamá, que también su amiga. Gloria al Señor. Amén. Merari, que está con nosotros. Una bendición, hermanos. Pudieron hacer posible que ella llegara al servicio hoy. Amén. Entonces, sí se puede, hermanos. Gloria a Dios. El querer es poder. Amén. Nuestra hermana Leticia está más que contenta de tener a su hija Jessica a su lado. Gloria al Señor. Y nosotros también estamos felices. Y queremos, hermanos, en esta hora reconocer también dos personas muy importantes que apreciamos y son de gran bendición en nuestra iglesia. Gloria al Señor. Nuestro hermano Leandro González. Gloria al Señor. Está celebrando sus tantos años, hermanos. Sabemos cuántos son. Son algunos, hermanos. Pero es una bendición, hermanos. Nosotros agradecemos a Dios. Amén. Por lo que Dios, amén, ha hecho en la vida de este hombre. El cual nosotros, hermanos, consideramos y apreciamos en gran manera. Y queremos que él pase, amén, junto a alguien también, hermanos, que estamos conociendo. Y es una gran bendición contar, hermanos, con José Luis que está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Queremos orar por los dos, porque los dos cumplen año hoy, hermanos. Amén. Queremos orar por ellos. Así que quiero pedir la iglesia, por favor. Las hermanas pueden ayudarnos con la alabanza. Amén. Vamos a orar por ellos, hermanos. Son dos personas que apreciamos. Gloria al Señor, hermano Leandro, miembro de la iglesia, hermano. Ya muchos años ha estado con nosotros, casi de los principios. Y él siempre, hermano, pues ha defendido la iglesia. Y quizás en momentos, hermanos, de circunstancias difíciles, él ha mantenido su palabra. Esta es mi iglesia. Y aquí me quedo. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios. Usted lo ve, hermano, con cara fuerte, pero él fue militar. Y sabe que el militar siempre tiende a ser un, ¿verdad? Pero dentro de él, hermano, hay un corazón muy noble. Los que lo conocemos muy bien y nos hemos acercado a él, sabemos que en su corazón, hermano, es un corazón muy noble, muy sencillo, quizás aparenta fuerte, pero en cualquier momento, hermano, se quebranta y llora, hermano, como un niño. Así como nos pasa a todos cuando tenemos esa sensibilidad ante Dios. Y queremos, hermanos, orar por él, de igual manera por José Luis, hermano, que también agradecemos a la familia González. Gloria al Señor. Gloria al Señor Sánchez, que es amigo de ellos. Gloria al Señor. De Carol, la vez dice, Carol pasa, por favor. Aleluya. Al lado de, Gloria al Señor, el líder del hogar. Gloria al Señor. Y queremos, hermano, orar por ellos en el nombre de Jesús. ¿Qué tal, hermano? Y luego le vamos a cantar en el nombre del Señor. Si hay alguien más que está cumpliendo año, amén. Tenemos el próximo domingo, hermano, en Manuel. Jesús, en Manuel, está cumpliendo año el próximo, el próximo domingo. Gloria al Señor, que el niño de nuestro hermano le ando. Pero si hay alguien que ha cumplido año en estos días, por favor, puede pasar. ¿Alguien más? Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. En esta hora, te pedimos tu bendición sobre ellos, oh Dios. Aleluya. Aleluya. No se vayan todavía, que le vamos a cantar. Sí. En el nombre de Dios, para ti es este canto. Pueden pasar, hermano, a saludarlos. Sientan el calor de la iglesia. Sientan el cariño, la aprecio. Sientan el cariño, la aprecio. Y estamos con ellos en su día de celebración. Sientan el cariño, la aprecio. 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 Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde, Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, Dios le bendiga de gran manera, gloria al Señor. Asimismo hermano de pie, gloria al Señor, aleluya, queremos también agradecer a Armani que está por primera vez, Armani Ventura y Clarina Charina López, Jorge Luis que están con nosotros también por primera vez y es una bendición tenerles a todos hermanos, a los mencionados, no mencionados, Dios le bendiga a todos en el nombre del Señor, es una bendición tenerles. Y estamos listos para recibir la palabra de Dios, ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Es una bendición hermano el poder escuchar, amén, a un hombre de Dios que ha sido de gran bendición, él junto a su familia, amén, en momentos más difíciles cuando realmente necesitábamos esa ayuda, ese apoyo moral y espiritual y hoy hermano pues contamos con esa ayuda y es una bendición tener al Pastor Julio Villamil con nosotros que estará entregando la palabra de Dios. Pastor Julio Villamil, venga, tráiganos la palabra de Dios, ¿cómo le dice la iglesia? Pastor, gloria al Señor, Dios le bendiga. Si escucha un ruido no se preocupe, son mis piernas. Sí, eso nunca se pierde, créame que nunca se pierde. Alguien me decía una vez que estaba asustada para predicar la palabra del Señor, le dije que siempre debe ser así. El día que se pierda, ese temor, estamos mal. Estamos mal porque no es igual exponer un tema universitario, no es igual hablar de política que hablar de Dios. Amén, con temor y temblor estamos aquí. Hay muchas cosas que hablar de la palabra de Dios porque bueno, no hay nada como nuestro Dios. Amén, y en este tiempo difícil, estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo donde se están marcando las cosas. Estamos ahora mismo en este servicio porque los que dirigen el mundo tomaron cordura en la madrugada. Y si no estuviéramos inmersos en la Tercera Guerra Mundial en este momento. Pero esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Necesitamos gente de valor. Le he pedido a los hermanos que nos acompañen con esta alabanza. Amén. ¿Por qué no cantamos en unos momentos esta alabanza, hermano, antes de entrar el mensaje? Le voy a hablar de un personaje, pero primero quiero llevarlos a esta alabanza. Manaliana, por favor. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos en unos momentos y cantamos? Adoramos a Dios por unos momentos. Pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita a Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas. Que siga la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Señor, eme aquí, Señor. Rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar Pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, esforzados Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, esforzados Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador Hombres de valor El término hombres en la Biblia generaliza la raza humana No es como la definición de hoy en día que quieren separar Hombres, mujeres, ellos y bueno tantas cosas El Señor solo resume la humanidad en hombres Listo Y está haciendo un llamado, es para todos Cuantos estamos aquí, delante de la presencia del Señor Gracias Pastor Saúl por la oportunidad que nos concede De estar delante de la presencia del Señor y de los hermanos Y que bueno por la iglesia, vemos crecimiento en la iglesia Esta iglesia va a crecer hermano Esta iglesia va a crecer Dios ha llamado a esta iglesia, Dios llamó al Pastor Saúl Es un proceso de inicio, yo conozco la iglesia Desde que estaban comenzando prácticamente hermano Y he visto muchas etapas en la iglesia restaurando vida Y estamos viendo hermano como Dios está despegando esta iglesia Este lugar un día va a ser pequeño Usted va a tener que llegar temprano para poderse sentar Para poder estar acá Porque muchas cosas van a pasar en este lugar Dios va a hacer muchas cosas Hermano en este lugar Y no solamente van a llegar gente Van a llegar predicadores Van a llegar cantantes Van a llegar músicos Cuando hay uno o dos es fácil Y a veces cuando hay uno humilla Que una vez cuando Teníamos en una congregación un solo músico Nos decía a veces Yo no quiero tocar Y como que nos sentíamos saboteados en el culto Y un día a las dos de la mañana Le dije Señor No permita que esto vuelva a pasar Pero Dios le trajo tres sustitutos Y a veces yo le decía Ahora no vas a tocar Y tenía que estar allí Y decía Y yo le dije un día ¿Te acuerdas cuando nos humillaba? Y decía no voy a tocar Te sentabas allá malcriado Y bueno ahora tienes que rogar Y tienes que someterse Para poder tocar Y eso son procesos Que van pasando Todo esto porque Dios Va formando su iglesia Amén Libro de Juan capítulo 1 Nos encontramos con un llamamiento El llamamiento de Natanael Quiero hablarles de Natanael En esta mañana Juan 1 43 El siguiente día Quiso Jesús ir a Galilea Y halló a Felipe Y le dijo Sígueme Fue todo el llamado de Jesús Para Felipe No le dijo Felipe voy a cambiar tu vida Te voy a dar esto Te voy a ser rico Te voy a ser un gran predicador Le dijo Sígueme Listo Más nada Resumido Era la decisión de él Seguir o no Y Felipe Era de Bethsaida La ciudad de Andrés y Pedro Felipe Halló a Natanael Y le dijo Hemos hallado Aquel De quien Moisés En la ley De quien Moisés De quien escribió Moisés En la ley Así como los profetas A Jesús El hijo de José De Nazaret Aquí hay un problema Natanael dijo De Nazaret Puede salir Algo bueno ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente Está llena de estereotipos En su cabeza La gente nos juzga Del país que somos De la ciudad que somos Del pueblo que somos De la calle que somos Puede salir algo bueno De Nazaret Yo no tengo en mi historia En mi mente Me he criado Por todas estas zonas Y no conozco A nadie bueno Que haya salido De Nazaret Pero Felipe le dijo Ven y ven Vengo y lo mira Por sus propios ojos Cuando Jesús Vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él He aquí Un verdadero israelita En quien no hay Engaño Felipe asombrado Preguntó ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús Y le dijo Antes Que Felipe te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera Te vi Amado Dios Eres precioso Eres precioso Señor Para llenar Nuestras vidas Nuestros corazones Jesús Jesús Maravilloso Para llenar La vida De quienes Estamos aquí Delante De tu presencia Llena Jesús La iglesia En esta mañana El corazón De cada necesitado Sabes lo que Cada quien Vino a buscar En esta mañana Y sabes lo que Cada quien En este día Necesita Padre celestial En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Tomen asiento Hermano Estaba Jesús Comenzando Su ministerio Estaba haciendo El llamado Para los hombres Que le iban A acompañar Para los hombres Que iban A estar Con Jesús En todo momento Cuando uno Habla del ministerio De Jesús O cuando uno Habla del tiempo De Jesús Como el líder De aquellos Doce Suena bonito Suena algo Bueno Pero era una Responsabilidad Aparte de que Era una responsabilidad Era un peregrinaje Lo que iban A tener Porque Jesús No se iba A sentar En una ciudad Y se iba A quedar Tranquilo allí Sino que Jesús Iba a recorrer Cada rincón De Jerusalén Incluso Llegando hasta Samaria Para intentar Hermano Traer Conversos Hermano Para ganar El corazón Del pueblo De Israel Juan había tenido Un ministerio Poderoso En cuanto A la conversión Y atraer El corazón Del pueblo A Dios Pero Juan Se había establecido En una zona Y se le describe Incluso Hasta donde Estaba Sitiada Su habitación En el desierto Y la manera Como vivía Lo que comía Pero Jesús Iba a caminar Hermano Las calles Iba a recorrer Donde estaban Las necesidades Porque si uno Hermanos Como cristiano Comienza a mirar En las calles Hay necesidad En los autobuses Hay necesidad En los trenes Hay necesidad Cada ser humano Es una necesidad Tal vez usted Y yo No las conocemos Pero él Si las conoce Y él No se quedó En un solo sitio Para llamar Y decir Vaya Tráiganme a Felipe Vaya Tráiganme a este O no Él caminó Para llegar Donde cada uno De ellos Estaban Y le hizo El llamamiento A Felipe Él sabía Que Felipe Le iba a llevar A Natanael Algunos describen A Natanael Como Bartolomé Y hablan Que es el mismo Personaje Jesús sabía Hermanos Que Felipe Era el encargado De llevarlo Y hay quienes Describen El momento De que Natanael Cuando estaba Debajo De la higuera Sentados Describen Como un momento De paz Y usted mira A alguien sentado Debajo de una higuera Debajo de un árbol Está sombreando Se está Descansando Está en un momento Tranquilo Quienes le gusta Leer libros Que hoy en día Son escasos Toman un libro Y se van debajo De un árbol A estar tranquilos A meditar A leer Describen este momento Como paz No sé que tantas cosas Habían en la mente Y en el corazón De Natanael Aparentemente Era un ser humano Más Un ser insignificante Sentado Debajo De una higuera Debajo De un árbol Descansando Pero había Hermano Alguien Que lo estaba Mirando Había alguien Que estaba Detallando La vida Y el corazón De él Y por eso Impactó Las palabras Sígueme Al corazón De Felipe Y él no soportó Esa palabra Sígueme Sino que fue A donde estaba Natanael Y le dijo Natanael Hemos hallado Aquel De quien Escribió Moisés En la ley Y así como Los profetas A Jesús Y le describe Hijo de José Ah el hijo Del carpintero Que puede hacer Un hijo De un carpintero Porque todos Esos estereotipos Están en nuestra mente Llegué una vez A donde estaban Reunidos Unos políticos Y uno decía No él es hijo De tal empresario Él es hijo De tal persona Que vende Que es dueño De tal empresa Y todos Se definían Como familia Importantes Y todos Estaban buscando El abolengo Todos estaban mirando Buscando la importancia De donde venían Cada uno Y yo decía Que tristeza Que están haciendo Clasificaciones Por apellidos Por familia Pero Jesús Lo menos que le interesa Es eso Jesús Lo menos que le interesa Es de quien Es su familia Que de que barrio Viene usted De que ciudad De que pueblo Él sabe Lo que usted Necesita Si alguien Sabía lo que Felipe necesitaba Debajo de la higuera Era Jesús Era Jesús Por eso Felipe no se quedó Con esas palabras Le dijo No, no Venga y mire Porque hay cosas Que usted mismo Tiene que verlas Hay cosas Hay cosas Que usted mismo Tiene que experimentarlas Hay cosas Que usted mismo Tiene que saber Que es lo que Dios Quiere decir Que es lo que Dios Quiere hablar Otro no puede hablarle A usted Que le puede contar A usted su experiencia Pero usted mismo Pero usted mismo Necesita sentirla Ver lo que Está aconteciendo Y bueno Natanael se dirigió Donde estaba el Señor Y lo sorprendente Era que Natanael No conocía al Señor Fue a conocer al Señor Fue a saber del Señor Pero cuando Jesús Pero cuando Jesús Vio que venía Que se le acercaba Natanael Jesús dio testimonio De Natanael Dijo de él He aquí Un verdadero Israelita Y note las palabras Tan grandes Que Jesús dice De Natanael En quien no Hay engaño Unos años más adelante Pablo Escribiría A los romanos Y resumiría En una frase Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Juan Perdón Pablo Engloba Toda la humanidad En aquellas palabras Pero Jesús Está haciendo Énfasis En la vida De Natanael Sacándolo De esto Y diciendo He aquí Un verdadero Israelita En quien No hay engaño Pocos personajes En la Biblia Encontramos nosotros Que Dios Da testimonio De ellos Encontramos Encontramos a Moisés Cuando el Señor Está describiendo Moisés Abraham Incluso cuando se refiere A Daniel Como muy amado Pero en esta ocasión Es Jesús En un tiempo difícil Lleno de idolatría Donde los saduceos Enseñaban una cosa Donde los fariseos Obligaban a la gente A otra cosa Donde habían tantas Confusiones Y muchas diferencias Jesús Se describe Describe a Natanael Como un verdadero Varón Y le dice a los demás En quien no Hay engaño Enseguida Natanael Tuvo que hacer La pregunta Yo no te conozco No sé Quién eres Felipe me dijo Que viniera A verlo A usted Como me conoces De donde me conoces Jesús le dice Antes Que Felipe Te llamara Cuando estaba Debajo De la higuera Yo te estaba Mirando Yo si sé Quién eres Si hay alguien Si hay alguien Que le conoce A usted Es el Señor Mire a veces Hay cuestionamiento De la gente Acerca de nosotros Como seres humanos Yo he llegado En un momento En una etapa En mi vida Y que no me interesa Lo que la gente Piense o diga De mí A mí solo me interesa Lo que el Señor Piensa de mí Porque Él si sabe Quién soy yo Él si conoce Mi vida Hay gente Que cree Que conoce Su vida Y habla Cualquier cosa De usted No Pero Él Si conoce Su vida Dicen Gloria a Dios Esas palabras Llegaron Fuerte Al corazón De Natanael Y Natanael Le respondió Tú eres El hijo De Dios Se sintió Empatado Y Jesús Le dijo O le respondió Porque te vi Debajo de la higuera ¿Crees? Y le dio Una palabra Para Natanael Una palabra Que se cumpliría Cosas mayores Que estas Verás Natanael Se comprometió A caminar Con Jesús Habían objeciones Se Desató Aquí La unicencia De Jesús Jesús Hizo Para Él Promesas Porque Repito Jesús Está atento Al más Mínimo Detalle De su vida Hay cosas En nuestra Vida Que hasta Nosotros Las odiamos Hay cosas En nuestra Vida Que hasta Nosotros Nosotros mismos Mismos Hermanos Las pasamos Por alto Pero el Señor Nunca pasa nada Por alto Él lo conoce Todo Él sabe Todo Él conoce Nuestro principio Conoce Nuestro final Conoce Cada momento Hay momentos En la vida En que usted Se ha ido A un lugar Solo A llorar Ha desatado Allí Su impotencia Por muchas Cosas Por muchos Problemas Ha dicho Palabras Que nadie Ha escuchado Ha dicho Cosas Que nadie Le ha Escuchado Pero Jesús Ha estado Ahí En ese Momento Ese lugar Para usted Ha sido Como la Higuera Donde usted Se ha Hermano Desahogado De los Problemas De la vida Y ahí Ha estado Jesús Escuchándole Y hoy Está como Notanael Como Anatanael Llamándole Anatanael Es un Personaje Muy poco Mencionado En la Biblia Vuelve A aparecer Mencionado Tal como Es Como Anatanael En el Capítulo 21 Del Libro De Juan O sea Anatanael Aparece Al principio Del Ministerio De Jesús Y Vuelve A aparecer Después De La Resurrección En Este Momento Dice Que Jesús Se había Manifestado A los Otros Discípulos En el Mar De Tiberias Perdón A otros Discípulos En otros Momentos Pero ahora Junto Al Mar De Tiberias Se les Manifiesta Estaban Juntos Simón Pedro Tomás Llamado El Dínimo Natanael El De Cana De Galilea Los Los Hijo De Sebedeo Y Los Otros Discípulos Habían Perdido La Fe Habían Perdido La Esperanza A pesar De Que Jesús Se les Había Manifestado Una Y Otra Vez Pedro Quien Era Un Pescador Hermano Había Invitado A Los Demás A Pescar Como Que No Estaban Tomando En Cuenta El Momento En Que Estaban Viviendo Y Hay Momentos En Nuestra Vida En Que No Comprendemos El Momento En Que Estamos Viviendo Estamos Como Desorientados Y Jesús Hermano Repito Siempre Está Atento De Cada Cosa Los Apóstoles Habían Perdido Su Rumbo Aunque Habían Visto A Jesús Habían Perdido Su Rumbo Y Esta Noche Pedro Los Invita O Este Día Pedro Los Invita A Pescar Y Todos Le Dijeron Vamos Contigo Se Fueron Entraron En Una Barca Aquella Noche Y No Pescaron Nada Esto Lo Entiende Los Que Se Van A Trabajar Y No Logran Nada En Un Día O En Una Semana Los Que Pasan Toda La Noche Pescando Cierta Ocasión Me Sentí Yo Como Jonás Camarones Sacaban Camarones En El Lago De Maracaibo Venezuela Ellos Sacaban Camarones Y Yo Me Fui Con Ellos Toda La Noche Llegaron A 6 De La Mañana Y No Agarramos Nada Me Fui La Segunda Noche La Tercera Noche Me Dijo Uno Pastor Usted Como Que Tiene Que Quedarse Mejor Orando Yo Le Porque Dijo Si Creo Que Mejor Que Que Quede Orando Y No Es Fácil Decir Que Uno Se Va A Pescar De Noche No Las Olas Son Más Fuertes La Luz De La Luna Produce Un Efecto Sobre El Mar Y Las Olas Son Más Fuerte El Aire Más Fuerte Hasta yo Pensé En Un Momento Me Voy A Ahogar Porque Tuve Que Amarrarme Allí Pero La Tercera Noche Curiosamente Con Nosotros Pero Ellos Se Fueron A Pescar Y No Consiguieron Nada Toda La Noche Y Cuando Iba Amaneciendo Jesús Se Presentó En La Playa Que Increíble Los Apóstoles No Sabían Que Era Jesús Otra Vez Natanael Se Encuentra Con Jesús Y No Sabe Que Es Jesús A veces Usted Dice Que Tiene Un Dios Que Sana Y Usted Mismo No Creen Ese Dios Que Sana Y Jesús Está Delante De Usted Y Usted No Sabe Que Jesús El Que Está Ahí Y Jesús Le Dice Tienen Algo De Comer Le Respondieron No Era Lógico Habían Luchado Y No Consiguieron Nada Pero Les Vuelve A Decir Lo Que En Otras Veces En Otras Circunstancias Ellos Habían Visto Echen La Red A La Derecha De La Barca Y Hallaréis Y La Echaron Y No Podían Sacarla Entonces La Mente Del Discípulo A Quien Jesús Amaba O sea Juan Dijo Pedro Solo 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 Uno Puede Hacer Esto Solo Uno Conozco Con Esta Autoridad Solo Uno Conozco Que Hace Estos Milagros Solo Conozco A Uno Que Puede Hacer Estas Cosas Posibles Hemos Luchado Toda La Noche Hemos Tirado La Red De Una Manera Y Hemos Tirado La Red De Otra Los Que Conocen De Pesca Saben En Que Lugar Pueden Tirar La Momento Tienen Que Dejar Que La Ola Pase Y En Que Momento Esperar La Ola Para Poder Tirar La Red Y De Repente Por Las Palabras De Lanzan La Red Y No Podían Sacarla Porque Pesaba Se Les Llenó Pedro Se Había Quitado La Ropa Y Tuvo Que Lanzarse Hermano Al Mar Porque Sintió Vergüenza Cuando Descendieron Consiguieron Con una Imagen Sabe Que Estaba Haciendo Jesús Tenemos La Imagen Sabe Que Estaba Haciendo Jesús Ellos Vienen Con La Red Llena Podemos Saltar A La Cuarta Por Fá Ellos Consiguen Algo Jesús Estaba Asando Un Pez Y Tenía Pan Pero Les Había Pedido A Ellos De Comer Y No Tenían Ahora Jesús Estaba Asando Un Pez Y Uno Piensa Que Sucede Aquí Realmente Jesús Cuando Les Pidió A Ellos Tenía Necesidad Es Es A Ve Nos Pensamos Que Dios Es El De La Necesidad Se Nos Olvida Que Los Necesitados Somos Nosotros No Él Él No Tiene Necesidad De Nada Ahí Se Los Estaba Demostrando Él No Tenía Necesidad De Nada Los Necesitados Eran Los Que Estaban En La Barca No El Que Estaba En La Orilla No El Que Estaba En La Playa El Que Estaba En La Playa Estaba Ahí Para Volverlos A Llamar Porque Habían Perdido El Rumbo De Donde Estaban Dicen Gloria a Dios Ellos Sacaron De En La Red 153 Peces Tenemos La Imagen Llena La Red De Peces 153 Peces Pero En Este Capítulo Hay 154 Y El Pez Más Importante No Eran Los Que Estaban En La Red El Milagro Verdadero No Era Lo Que Estaba En La Red Usted Tiene La Visión Donde No Debe Ser Ahí No Estaba El Milagro Verdad El Verdadero Milagro Estaba En La Playa En El Pez Que Estaba Jesús Asando En Lo Que Jesús Estaba Cocinando Ellos Solo Estaban Mirando Lo Que Tenían En La Red Usted A Ve Mira Solo Lo Que Tienen Las Manos No Ve Lo Que Jesús Tiene En Las Manos Para Usted Es Más Grande Lo Que Él Tiene En Las Manos Por Eso Cuando Vio A Natanael La Primera Vez Le Dijo Natanael Cosas Mayores Verás Natanael Vio La Alimentación A Los Cinco Mil A Los Cuatro Mil Natanael Vio Cojos Andar Ciego Recibir La Vista Vio A Los Paralíticos Como Se Levantaron Vio A Los Leprosos Ser Limpiados Aparece Al Principio Aparece Al Final La Constancia De Natanael Cuando Decidió Caminar Con Jesús Fue Verdad Sabe Que Necesita Estos Caminos Del Señor En El Tiempo De Hoy Cristianos Comprometidos Desde El Principio Hasta El Final Que No Sean Movidos Por Las Circunstancias Que Se Viven Que No Sean Movidos Por Lo Que Está Aconteciendo Es Muy Probable Que Natanael Estuvo Presente Cuando Estaban Gritando Que Lo Crucifiquen Que Lo Probable Que Haya Estado Por Allí Cerca De La Cruz Cuando Lo Tenían Allí Guindado Pero Aún Así Natanael Mantenía Hermano Ese Principio De Estar A Los Pies De Jesús Y No Podía Cerrar Juan No Podría Juan El Teólogo Cerrar Esta Escritura Sin Decirlo Que Ahí Estaba Natanael Para Quien Habían Promesas Al principio Era un Desconocido Que Estaba Por Allá Asentado Debajo De Una Higuera Tal Vez Alguien Pudiera Decir Pasando El Tiempo Sin Hacer Nada Pero Jesús Conoce Todo Lo Que Está Pasando Si Hay Alguien Que Conoce Su Vida Repito Es El Señor A veces Nos Confrontamos A Nosotros Mismos Por Lo Que Vivimos Por Lo Que Pasamos A A Piensan De Nosotros Y A Veces Nos Detenemos Solamente En El Que Dirá De La Gente Nos Cuidamos Sabe Por Que Usted Se Mira Tantas Veces En El Espejo Porque Usted Está Pendiente De Lo En Su Lo Lo Que Él Quiere Hacer En Su Corazón Cosas Mayores Natanael Es El Principio Natanael Vamos A Hablarlo Traducido En Unas Palabras Más Colequiales Cuando Jesús Vio Escuchó Esto De Natanael Que Dijo Que Era El Hijo De Dios Le Dijo Natanael Es El Comienzo De Lo Que Usted Va A Ver Es El Comienzo De Lo Que Usted Va A Apreciar Cosas Grandes Milagros Maravillosos Vas A Ver Vas A Contemplar Vas A Ver La Gloria De Dios Y No Solo Esto Cuando Reciban El Espíritu Santo Allá En El Aposento Alto Ahí Vas A Estar Vas A Ser De Los Primero Impactado Por El Poder Del Espíritu Santo Vas A Hablar En Nueva Lengua Vas A Poder Ver La Gloria De Dios Vas A Ser De Los Fundadores De La Iglesia Primitiva A Su Nombre Sea La Gloria No Era Fácil Seguir A Jesús Por Eso Solo Doce Se Dedicaron A Seguir Cuando Uno Mira En Cristología La Vida De Jesús El Peregrinar Y El Camino De Jesús A A Vez Uno Consigue Jesús Durmiendo Por Ahí En Una Montaña Con Ellos Una De Las Palabras Es Que Las Zorras Tienen Su Guarida Los Pájaros Tienen Su Nido Mas El Hijo Del Hombre No Tiene Donde Reposar Su Cabeza Incluso Cuando Jesús Estaba Naciendo Fue En El Pesebre Porque No Había Un Lugar Para Él En Una Posada No Había Un Hotel Cinco Estrellas No Había Una Maternidad De Darle La Bendición No Estaban Los Sacerdotes Para Recibirlo Un Anciano Y Una Anciana Eran Los Que Estaban Por Allí Fueron Los Que Lo Tomaron Y Dieron La Bendición Porque Todos Dieron La Espalda Y A veces Uno Por Tantas Cosas Que Suceden En La Vida Termina Dándole La Espalda Al Señor Pero Aún Así El Señor Vuelve Hermanos Donde Estamos Nosotros Para Decirnos Eche La Red Entienda Que Yo Soy El Que Estoy Aquí Repito El Milagro Más Grande No Era Lo Que Venía En La Red Era Lo Que Jesús Tenía En Las Manos Pensaron Que Les Pedía De Comer Porque Tenía Hambre Y No Podía Suplir Ustedes Piensan De Verdad Que A veces Cuando Usted Tiene Que Ofrendar Un Dólar Usted Piensa De Verdad Que Es Que El Señor Necesita De Ese Dólar Usted Piensa De Verdad Que El Señor Necesita Cien Dólares Y Algunos Dicen No Yo No Voy A Dar Porque Bueno El Señor Y Esto Aquello Usted Piensa De Verdad Que Él Se duele Él Tiene Más Es El El dueño Del Cielo De La Tierra Del Mar La Biblia Dice Que De Lo Que En Ellos Hay Es El Dueño Del Oro La Plata De Todo Es El Dueño De Todo Cuando Necesitaron Pagar Impuestos Le Dijo A Uno De Sus Apóstoles Saque Un Pez Ahí En La Boca Del Pez Va Encontrar Una Moneda Paga El Suyo Y Paga El Mío Quien De Ustedes Se Atreve A Ir A Buscar Un Pez Y Decir Que Va A Encontrar Un Pez En Tal Lugar Y Ahí Va A Encontrar Dinero Para Pagar Los Impuestos Pero Jesús Tiene Solución Para Todo Las Lógicas Humanas No Caben En Las Cosas Que Hizo Jesús Apliquemos La Lógica Al Capítulo 21 De Juan Vamos A Comenzar A Pensar De Donde Sacó el Pez De Donde Lo Sacó Y No Solo Eso Estamos Aquí En La Imagen Había Que Preparar La Fogata Había Que Preparar Leña Cuando Lo Sacan No Es Que Lo Sacamos Y Lo Asamos De Una Vez Hay Que Abrirlo Hay Sacar Las Víceras Hay Que Prepararlo Y Ellos Estaban Pensando Estamos Sacando 153 Para Darle De Comer A Él De Alguno Lo Abrimos Lo Preparamos No Él Va Siempre Delante De Nosotros Él Lleva Camino Delante De Nosotros Cuanto Dicen Gloria a Dios Una Vez Le Dijo A Ellos En La Casa De Mi Padre Hay Muchas Moradas Muchas Moradas Si no Fuere Así Yo Les Estaría Diciendo Voy Pues A Prepararle Pero No Voy A Prepararle Ya Están Preparadas Ya Están Listas Cuanto Dicen Gloria A Dios Cuando Adán Llegó Al Edén Ya Todo El Plan De Dios Estaba Listo Todo Estaba Preparado Cuando El Diablo Estaba Preparando El Engaño Para Adán Y Eva Ya Dios Tenía La Solución Para Sacarlos A Ellos Del Engaño Porque Él Siempre Va Delante De Nosotros Él Siempre Va Delante De Usted Él Conoce Su Vida Conoce Su Me Voy A Sentar Debajo De La Higuera Porque Bueno A Meditar Ya No Soporto Tantos Problemas Tantas Cosas No Sé Que Llevó A Natanael Debajo De Aquella Higuera No Sé Si Fue El Cansancio Si Fue Agobiado Por El Sol Si Fue Algún Problema Que Lo Llevó A Meditar Allí Pero Algo Tocó El Corazón De Felipe Esta Palabra Sígueme Impactó Tanto A Felipe Que Se Acordó Que Su Amigo Estaba Debajo De La Higuera Jesús No Le Dijo Vaya Búsquelo No Algo Impactó Algo Movió El Corazón De Felipe Que Dijo Tengo Que Ir Donde Está Natanael A Decirle Que He Encontrado La Solución A Todos Los Problemas Por Eso Es Que Usted Ve Amigo Que Está Aquí Hoy Es Que Nosotros Hablamos De Dios Cuando Donde Quiera Que Estamos Terminamos Hablando De Dios A Veces Nos Bajamos De Un Autobús Y Terminamos Diciéndole Bendición A Todos Sabe Por Qué Porque Es Lo Que Llevamos Por Dentro Es La Es Es Que Tenemos Es Lo Que Él Ha Puesto En Nuestro Corazón Cuanto Dicen Gloria A Dios Felipe Es El Papá Espiritual De Natanael Felipe No Sabía Hasta Donde Podían Llegar Sus Palabras Pero No Quiso Perder A Su Amigo No Se Conformó En El Rechazo Porque A veces Nos Rechazan Cuando Hablamos De Dios Nos Rechazan Y Notan La Espalda Nos Cuestionan Porque La Gente Nos Cuestiona A Nosotros La Gente Nos Cuestiona A Nosotros Una vez Cuando Cuando Estaba Joven Por Ahí Unos 17 18 Años Un Sobrino Mío Que Le Gustal Rock Venían De 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 Tocar De De Estar En Un Concierto Con Una Banda Famosa Allá En Venezuela Y Llegó Contento Porque Él Decía Pasamos Toda La Noche Sacudiendo La Cabeza Porque Sacudiendo La Cabeza Porque Esto Es Lo Del Rock Yo Yo Solo Los Estaba Escuchando Y Como Decía No Pero Usted Sacudió Tanto La Cabeza Que Le Dolía Ya La Cabeza De Todo Lo Que Brincó Saltó Y Movió Y Un Día Fueron A Buscarme En La Iglesia Y Me Consiguieron Allá Alante En El Altar Cantando Y Alabando Y Entonces Comenzaron A Burlarme Y Yo Le Dije Usted Se Burlan Porque Yo Estoy Cantando Aplaudiendo Las Manos Yo No Fui Un Tonto Que Pasó Toda La Noche Moviendo La Cabeza Viendo Unos Bobos Allá Mal Vestidos Ustedes Pasaron Toda La Noche Allá Yo Vengo Contento Porque Yo Estaba Adorando A Dios Cuanto Dicen Gloria a Dios Porque Ellos No Critican A Nosotros Nuestra Manera De Alabar A Dios Pero Natanael Tuvo Cuestionamientos Para Felipe Felipe No Te Dejes Engañar No Hay Nada Bueno Que Salga De Nazaret Nada Felipe No Se Puso A Darle Explicaciones No No Que José Mire Tenía Reputación De Buen Carpintero Una Vez Me Conseguí Un Loco Que Decía Sabe Por Que La Biblia Dice Que Jesús Dijo Mi Yugo Es Fácil Es Porque José Que Era Carpintero Buscaba Una Madera Liviana Para Hacer Los Yugos Y La Familia De José Vendía Unos Yugos Muy Livianos Y Entonces Yo Lo Miré Y Dije Dios Mío Pero Que Loca Está La Cabeza De Este Señor No Se Está Hablando De Carpintería Se Está Hablando Del Yugo Que Pone El Diablo En El Corazón De La Gente Está Diciendo El Señor Sus Luchas Sus Cargas Todo Lo Que Usted Está Llevando Hoy Yo Se Lo Voy A Cargar Cuanto Dicen Gloria A Dios Por Eso Es Que Es Fácil Y Ligera La Carga Porque Cuando Usted Lleva Mil Problemas Por Su Espalda Ahí Está Jesús Levantando Todos Los Problemas Que Usted Tiene Él Los Está Cargando Para Que Usted Camine Más Suave Para Que Usted No Se Canse En La Travesía Que Está Haciendo Cuanto Dicen Gloria A Dios Usted Ha Caminado Cansado Cargado Por Tantas Cosas Por Eso Que Jesús El Último Y Gran Día De La Fiesta Dice La Biblia Dice El Último Y Gran Día De La Fiesta Habían Venido La Fiesta De Tabernáculos Habían Venido Pasado Pasco Habían Pasado Muchas Cosas Muchos Judíos Que Vivían En Diferentes Partes Del Mundo Iban A Jerusalén A Estas Fiestas Se Convirtieron En Las Fiestas Patronales De Jerusalén Muchos Iban A Llevar Ofrendas Al Templo Pero Muchos Iban A Beber Vino Con Los Amigos De Infancia Muchos Iban A Compartir Muchos Iban A Hacer Fogatas Donde Tocaban Pandereta Algunas Y Comenzaban A Cantar Y Pasaban La Noche Por Allí Con Algarabías Habían Cambiado La Distensión De Las Fiestas A Algo Mundano Lo Habían Cambiado Todo Y Muchos Iban A Gastar Dinero En Tantas Cosas Y Placeres Y Cuando Jesús Estaba Allí El Último Y Gran Día Es Importante Porque Cuando La Gente Llega Al Principio De La Fiesta Tiene Dinero Tiene Dólares En El Bolsillo Puede Comer La Mejor Parrilla Puede Comer El Mejor Asado Porque Tiene Dinero Pero El Último Día Ya Están Guardando Es Alargando Lo Que Van A Gastar En El Camino Ya No Tienen Dinero Para Gastar Ya No Tienen Mucho Ya Algunos Van Triste Porque En La Fiesta Tuvieron Problemas Discutieron Con Alguien Se Les Perdió Algo Le Robaron Algo Le Qitaron Algo Ya Han Pasado Muchas Cosas Y Jesús Los Esperó Hasta El Último Gran Día Cuando Era El Último Día Jesús Se Colocó En Tien Y Le Dijo Si Alguno Tiene Problemas Carga Dificultades Venid A Mí Que Yo Os Haré Descansar Natanael No sé Que Te Llevó Debajo De Esa Higera Pero Si Tienes Problemas Has Encontrado El Lugar Perfecto Para Traer Descanso A Tu Alma No sé Que Le Trajo Usted Este Día A La Iglesia No sé Que Le Motivó Usted O Quién Le Motivó Para Estar Aquí En La Iglesia Pero Una Cosa Quiero Decirle Usted Está Aquí Porque Jesús Conoce Lo Que Usted Necesita Porque Él Está Mirando Dentro De Su Corazón Porque Cuando Usted Estaba Hablando Solo O Sola Donde Nadie Le Estaba Escuchando Él Tenía Su Oído Allí Cuando Usted Estaba Diciendo Ya Olvido Las Palabras De Un Joven A Los Años Se Hizo Predicador En Los Pueblos Donde Donde Me Cré Yo Los Predicadores Acostumbraban Unas Bocinas De Aluminio De Lámina Que La Colocaban Y Salía Para Todos Lados Lejos Lejos Y Estaba Un Pastor De Los Ancianos De Venezuela Predicando Acerca De La Solución De Los Problemas Y Donde Estaba El Pastor Habían Cuatro Cinco Personas Con Él El Hermano No Tenía Una Congregación Muy Grande Pero Él Dice Que Cuatro Cinco Personas Era Lo Que Había Con Ese Parlante Allí Hablando Y Él Decía Tal Vez Haya Alguien A Punto De Culminar Su Vida Haya Alguien A Punto De Tomar Una Mala Decisión En Este Día Pero Quiero Orar Por Usted Y Quiero Decirle Hay Esperanza Para Su Vida Jesús Es La Esperanza Para Su Vida En Ese Momento Aquel Hermano Estaba Sobre Una Silla Con Un Mecate Guindado En Su Cuarto Listo Para Guindarse Cuando La Voz De Aquel Pastor Urdaneta Llegó Hasta Donde Él Estaba Y Aquel Hermano Dice Que Agarró A Temblar Lo Primero Que Hizo Fue Quitar El Lazo Y Tirarlo De Allí Y Salió A ver Donde Estaba El Hermano Y Y Lo Consiguió Porque Esos Parlantes Llevaban La Voz Lejos Algunos Tiraban Piedras Tenía 16 Años Cuando Me Clavaron Una Piedra Aquí En Espalda Porque Los Pastores No Querían Predicar Y Me Dijeron Pero Yo No Sabía Por Que Era Me Dieron El Micrófono Y Yo De Obediente Fui A Predicar Y Contento Estaba Predicando Cuando Me Dieron Una Pedrada Yo Dije Ahora Entiendo Por Que Ninguno Quería Predicar Y Me Regalaron La Bendición A mí Pero Algunos Tiraban Piedra Porque Molestaba Y Aquel Joven Dijo No No Yo Voy A Buscar Donde Estaba De Donde Vino El Siguiente Domingo Como A Las Tres De La Tarde Volvió A Escuchar La Voz Del Hermano Urdaneta Por Allí Dando Algunas Palabras Y Llegó Hasta Allá Y Estaba Lejos Y Llegó Estaba Predicando Al Pastor Y Yo Quiero Decirle Algo Pastor No No Me Moleste Déjeme De Redicar Quiero Decirle Algo Quiero Decirle Algo A La Final El Pastor Dijo Bueno Voy A Oírle Cuando Usted Dijo Que Había Esperanza Que Alguien Estaba Tomando Una Mala Decisión Yo Estaba En Una Silla Listo Para Acabar Con Mi Vida Y El Hermano Sorprendido Dijo Pues Yo Lo Dije Como Para Hablarle A Alguien Dijo Yo Era El Se Que Estaba Allí Listo Dios Conoce Todo Hermano Tal Ves Hay Cosas En Su Vida Que Usted No Se Las Ha Contado A Nadie Hay Cosas En Su Vida Que Usted Ha Dicho La Reservo Él La Sabe Él Sabe Quien Eres Por Eso Cuando Vio A Natanael Dijo He Aquí Un Verdadero Israelita En Quien No Hay Engaño Si En Alguien Pueden Confiar Puede Confiar En Natanael No Hay Engaño En Él Si Él Dice Esto Esto Es Si Él Dice Algo Algo Es Y Enseguida Natanael Se Sintió Identificado Con Jesús Si Con Alguien Tiene Que Sentirse Identificado Es Con El Señor Porque Él Está Hablando Tal Vez Me Estaba Utilizando A Mí En Esta Mañana En Este Día Para Hablarle A Usted Porque Él Sabe Lo Que Usted Necesita En Este Día Él Conoce Su Vida Hay Gente Buena En Este Mundo Si Yo Creo Que Hay Gente Buena Pero Que Necesita De Dios Natanael Era Un Buen Hombre Repito Natanael Era Un Buen Hombre Pero Necesitaba De Dios Por Eso Jesús Le Habló De Esa Manera La Biblia Me Habla De Otro Buen Hombre Llamado Cornelio Un Gran Corazón Un Hombre Que Ayudaba Un Hombre Que Hacía Buenas Obras Pero Que Necesitaba De Dios Y Necesitaba El Poder Del Espíritu Santo En Su Vida El Señor No Se Basta Con Que Usted Haga Buenas Obras O sea Un Buen Ciudadano Él Quiere Más De Usted Él Sabe Que Usted Puede Dar Más Si Alguien Conoce Todo El Potencial Que Hay En Su Vida No Es Su Patrón No No Es Dios Él Conoce Todo El Potencial Que Hay Dentro De Usted Conoce Su Vida Lo Que Los Detalles De Su Vida Que Nadie Ha Visto Él Los Conoce Por Eso Prácticamente Obligó A Pedro A ir A la Casa De Cornelio Porque Pedro No Quería Ir A la Casa De Cornelio Ir A la Casa De Un Gentil Comer Con Él Estar Con Ellos No No La Religión No Me Permite Ser Eso Y A veces Gente Que Se Amarra Por La Religión Y Dicen No No Yo No Puedo No Puedo Hacer Por Eso La Visión Por Eso La Manera Y Yo Veo Muchas Cosas En La Casa De Cornelio Una De Ellas Es Que Cuando Cornelio Recibe El Espíritu Santo Cuando La Gente Que Está Con Cornelio Allí Recibe El Espíritu Santo Yo No Veo A Pedro Hablando En Lengua Diciendo Que Bendición Que Todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Pedro Estaba Sorprendido Como Es Esto Que También Para Ellos Sea El Poder Del Espíritu Santo Hay Gente Que Ha Llegado A La Iglesia Y Ha Sido Transformado Hay Muchas Cosas Que Decir Hay Muchas Cosas Que Hablar De Gente Que Ha Sido Cambiada Que Gente Que Ha Sido Transformada El Mundo No Puede Comprender Como Una Persona Que Fue Borracho Dios Lo Cambió De La No Lo Pueden Comprender Nos Critica Nos Señala Porque Es El Trabajo De La Gente En El Mundo Pero Hay Alguien Que Nos Conoce Pero Más Allá De Que Nos Conozca Sabe Lo Que Quiere Cambiar En Nuestra Vida El Sabe Lo Que Quiere Cambiar En Su Vida En Esta Hora Ya Estoy Hablándole A Alguien En Esta Tarde El Sabe Lo Que Quiere Cambiar En Su Corazón Porque No Nos Acercamos Aquí Al Altar En Esta Hora Porque No Traemos Nuestro Corazón Aquí Delante De La Presencia Del Señor Hay Un Milagro En Este Día Aquí En La Presencia Del Señor Tal Vez Usted Está Pensando Estoy Sacando El Pez Para Darle De Comer A Jesús Pero No Él Ya Lo Tiene Asado Ya Lo Tiene Listo Ya Lo Tiene Preparado Solamente Le Está Esperando A Usted Tiene El 154 Está En La Mano Del Señor 153 Estaban En La Mano De Ellos Crudos Había Que Prepararlos Había Que Sacar Bísela Y Comenzar El Proceso Ya Jesús Les Estaba Diciendo Ustedes No Tenían Nada Para Darme Yo Tengo Uno Aquí Para Darle De Comer A Ustedes Él Tiene Listo Lo Que Tiene Para Darle A Usted Hay Alguien Más Que Pueda Acercarse Aquel Altar En Esta Hora Para Alguien Estoy Hablando En Esta Hora Hay Alguien Que Esta Mañana Estaba Pensando Voy O No Voy A La Iglesia Oh Pero Para Que Voy Tal Vez Decía Para Que Voy Sin Embargo Jesús Le Ayudó A Estar Aquí Y Sabe Por Qué Porque Él Te Estaba Viendo Cuando Estabas En Tu Habitación Él Estaba Viendo Cuando Tenía Sin Decisión En Esta Mañana De Decir Voy O No Voy Tal Vez Voy El Próximo Domingo No Él Conoce Lo Que Usted Está Viviendo Conoce Su Vida Conoce Su Corazón Conoce Su Necesidad Porque No Cierra Sus Ojos Conmigo Y Le Dice Señor Tú Conoces Mi Vida Póngase Por Un Momento La Mano En El Pecho Diga Señor Tú Conoces Lo Que Mi Corazón Necesita En Esta Hora Hay Cosas Que No Deberían Estar En Mi Corazón Jesús Para Las Cuales Pido En Esta Mañana Saques Todas Cosas Malas De Mi Corazón Todas Las Cosas Que No Sirven En Mi Vida Y Pongan Mi Vida Un Nuevo Corazón Pongan Mi Vida Un Nuevo Corazón Yo Quiero Que Mientras Usted Y Oramos En Esta Mañana Y Mientras Ministramos En Esta Mañana Mientras El Pastor Y Los Líderes Administramos En Esta Mañana Yo Quiero Que Las Hermanas Canten Esa Alabanza Ponen Mi Un Nuevo Corazón Dame Un Nuevo Corazón Jesús Dame Un Nuevo Corazón Señor Un Corazón Para Amar Porque No Cierra Sus Ojos Y Le Dice Señor Tú Me Conoces Tú Me Conoces En Esta Mañana Esa Palabra Es Para Ti En Este Día Esta Palabra Es Para Usted En Este Día Él Te Conoce Te Conoce En Esta Mañana Un Nuevo Corazón Señor Un Corazón Para Adorarte Un Corazón Para Servirte Dame Un Nuevo Corazón Corazón Un Nuevo Corazón Señor Un Corazón Para Adorarte Un Corazón Para Servirte Dame Un Nuevo Corazón Limpio Limpio Como El Cristal Dulce Como La Miel Un Corazón Que Sea Como Como Tuyo Señor Limpio Limpio Como El Cristal Dulce Como La Miel Un Corazón Que Sea Como El Tuyo Señor Dame Un Nuevo Corazón Señor Un Corazón Para Adorarte Un Corazón Para Servirte Dame un Nuevo Corazón Dame Un Nuevo Corazón Señor Un Corazón Para Adorarte Un Corazón Para Servirte Dame Un Nuevo Corazón Corazón Limpio Como El Cristal Dulce Como La Miel Un Corazón Que Sea Como El Tuyo Señor Limpio 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 Como El Cristal Dulce Como La Miel Un Corazón Que Sea Como El Tuyo Señor Señor Limpio Señor Sol Lo Se H S H H Alelu Aleluya, gloria, 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 aleluya Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Te bendecimos Señor Honramos tu nombre Dios Gracias por tu palabra Dios Que es viva y eficaz, aleluya Y más cortante que toda espada de dos filos En el nombre poderoso de Jesús Te agradecemos Señor En el nombre poderoso de Jesús Aleluya, 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 aleluya Gracias te damos Señor, gracias te damos Dios Aleluya, aleluya Poderoso es el Señor Dios es bueno hermanos, aleluya Habrá alguien en este lugar que quiera entregar su vida al Señor Que ha sentido una palabra que ha tocado su alma De una manera especial Y usted quisiera decirle al Señor cuanto le ama Y al mismo tiempo quisiera recibirle, aleluya Habrá alguien en este lugar En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya Queremos orar hermanos, aleluya Queremos una joven hermanos, gloria al Señor Que está aceptando al Señor como su único y suficiente Salvador Hermana Wendy, gloria al Señor, aleluya Gloria a Dios Vamos a orar hermanos, aleluya Esta hermana Wendy nos estará ayudando para que ella haga Amén, confesión de fe en esta hora Hay gozo en el cielo hermanos, cuando alguien decide entregar su vida al Señor Si hay una parte importante en cada servicio Es este hermano, cuando alguien le dice al Señor Si Señor, si Señor Oremos por ella hermanos, gloria al Señor Esta hermana Wendy estará, amén Asistiendola para que ella pueda confesar al Señor Como su único y suficiente Salvador Aleluya, gloria al Señor Poderoso es el Señor Digno de suprema alabanza Cerramos nuestros ojos hermanos Y oramos por ella para que sea el Señor ayudándola Aleluya, gloria a Dios Gracias te damos Señor En este paso tan importante que ella acaba de dar De entregar su vida a ti Señor Te agradecemos por ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Gracias te damos Señor Queremos orar por sanidad hermanos Tenemos gloria al Señor Alguien que necesita sanidad América Figueroa hermano La madre de Leslie Como también de Edward Gloria al Señor Queremos Si Edward está por favor Edward can you come forward please Edward can you come forward Just one second We're gonna be praying for your mother Vamos a estar orando por la mamá De él hermano Que necesita Amén Sanidad Si alguien hermanos Necesita oración Por sanidad Queremos orar ahora Gloria al Señor Amén Nuestra hermana Gloria al Señor Paola Gloria a Dios Alguien más hermano Que necesita sanidad Edward no necesita sanidad Pero su mamá Si hermano Entonces va a ser simplemente Como punto de contacto Por ella Cuando él llegue a su casa Él le va a dar un abrazo A su mamá Y le va a decir Mami Oramos por ti En el servicio Amén Gloria al Señor Vamos a orar hermano Por sanidad Amén Por América Figueroa Y por favor Hermana Roberta Se puede tener En la lista de oración Hermana Vallejo También Hermana María Vallejo En la lista de oración Amén Necesito orar por ella Para que el Señor Hermano Haga un milagro Ella necesita un milagro Todos sabemos Cuando alguien Necesita un milagro América Figueroa Necesita un milagro Gloria al Señor Y hay fe Subciente hermano Amén Y queremos Hermana América Pueda venir Gloria al Señor Amén Vamos a orar Gloria a Dios Por todos los que necesitan Oración Que han pasado hermano Por oración Hermano Gloria a Dios Si nos ayuda Gloria a Dios Oramos hermano Por Gloria al Señor América Figueroa Usando a su hijo Edward Como punto de contacto Él va a llegar A su casa Y va a abrazar A su mamá Y le va a decir Mami yo te amo Aleluya Y en la iglesia Estamos orando Por ti Mami Aleluya Padre en el nombre De Jesús En esta hora Dios enviamos Una palabra De sanidad Quizás en este momento No podemos Ver Ni ir En este preciso momento Donde está América Figueroa Pero en el nombre De Jesús Enviamos la palabra De sanidad A través de su hijo Edward En el nombre De Jesús Él va a llegar A su casa Y va a abrazar A su mamá Le va a dar un beso Y le va a decir Mami te amo Tú vas a estar bien En el nombre De Jesús Mami En el nombre de Jesús 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 Aleluya 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 Gracias Señor En Jesus name We thank you Lord Jesus For your mercy We thank you Lord For your love Aleluya We magnify your name Lord Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay sanidad En el nombre de Jesús Cristo De Dios Yeah There is healing In Jesus name Oh There is healing In Jesus name Hay sanidad En el nombre de Jesús Aleluya Si es una fragancia Gracias Señor En el nombre de Jesús De la entrega de Señor Si es mi vida entera Aleluya Aleluya De la doy a ti Señor Si es una canción Que cantó Aleluya Aleluya La melodía Te la doy Gloria al Santo Dime que te mueve Yes, yes, yes Dime que te mueve En el nombre de Jesús Si es una fragancia Aleluya De la entrega de Señor Si es mi vida entera Aleluya Aleluya Amén Gloria a Dios Te la doy a ti Señor Aleluya Si es una canción Que cantó Gracias Señor En el nombre de Jesús Dime que te mueve Sí Señor Dime que te mueve Oramos hermanos Para ser despedidos En esta hora Señor te damos gracias Por tu amor Tu bondad Tu misericordia Gracias por cada uno De los que han estado Conectados a través De transmisiones Vivo Bendícele En gran manera Y cada uno Que han estado presente En este servicio En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Gloria a Dios